Música Hola amigos, hoy mi mamá les va a presentar este nuevo proyecto Sí, hola, ¿cómo están? El proyecto es el siguiente, de que es un vestido de novia que lleva dos niñitas, o sea dos botellitas vestidas de cortejo Entonces lo que pasa es que si hacemos el tutorial de todo completo va a ser largo Entonces quiero explicar primero las muñequitas y luego vamos a ir al traje de novia en otro video Pero se los vamos a adelantar y les vamos a mostrar el precioso vestido de novia Y estas botellitas son las que van a acompañar a la botella vestida de novia Claro, y tiene un detalle de que el vestido es totalmente blanco y como se usa tener el lazo negro No me gustó hacerlo así como de cinta, yo les sugiero que si lo van a hacer así no le pongan ni cinta de seda ni de raso Porque no me da la idea, que se yo, me parece muy negro, ahí se nota mucho negro Y esto es más como transparente el tul, por eso elegí hacerle, porque ahora se usa así, que la novia vaya con un detalle negro Ahora vamos a explicar lo de la muñequita Yo tengo, todo el mundo va al tutorial, digamos base, porque es una muñeca violeta con lila Que ustedes la van a ver a la entrada, es la más famosa de mis muñecas Apenas entran al canal van a ver un centro de mesa de 15 años que es de color lila Que ahí les explicas con los moldes Claro, tengo los moldes, para la gente que no nos conoce Lo que quiero decirles es que yo ahí hice los moldes ¿Por qué? ¿Cuál es la particularidad que yo les ofrezco a la gente? Que los vestidos no tengan que estar usando aguja, coser la pollera Y todo ese tema que para varias muñequitas, para varios centros de mesa es un problema Entonces la campana plato da esa posibilidad Porque a veces tampoco hace falta para cosas así artesanales que uno vaya a un molde Si no simplemente con tener un plato que tenga las medidas del largo de la pollera Ustedes se pueden guiar un círculo, dibujar un círculo con estas medidas Bueno, es muy simple, así es la pollera acampanada Así que si ustedes quieren pueden buscar algo circular y lo marcan Esta es la friselina, o sea, el armado de la pollerita Es lo que va debajo Así que el largo es de 11 centímetros Y siempre a la tela, que ustedes pueden elegir, que la pueden hacer de orgánce En este caso es de boal, la pueden elegir Siempre va, recuerden, un centímetro, un centímetro y medio más largo Para que no se nos vea por ahí la friselina Siempre es un poquito más largo Bueno, eso está explicado Entonces, una vez que ustedes tienen esto Que ya lo han cortado Ahí ya les dimos las medidas Ah, el diámetro, habíamos dicho el diámetro ¿El diámetro? Sí Lo vamos a explicar acá El diámetro es de 22 centímetros Si lo dan vuelta Tiene 11 centímetros 11 centímetros Entonces ustedes después lo hacen así Y acá le dan un cortecito Ojo con la tijera que no se les vaya a ir muy abajo Porque después se nos va a caer el vestido Más vale pequen de hacerlo más pequeñito Y en todo caso después le dan un cortecito más Es un consejo Quiero decir que la botella que vas a utilizar Es una botella de salsa Tabasco En este caso Que son bajitas y finitas Ustedes pueden elegir cualquier otra Pero que tengan el cuello alto Que sea estilizada, ¿no? Claro, para que se pueda colocar la falda Claro Bueno, en este caso tiene 13 centímetros Ustedes por ahí consiguen una que sea un poquito más alta Pero ustedes tienen Por eso les muestro la botella no terminada todavía Que la muñequita Ustedes están viendo la muñequita Tampoco tenemos que poner una botella muy grande Que tape la novia Son niñas Piensen eso Bajitas ¿No? Bueno, ahora vamos a ir al detalle Que yo les voy a dejar acá Para que ustedes lo noten Que es un rectángulo Y luego ustedes dibujan el corsage El corsage Entonces acá Tienen todas las medidas Que acá es un rectángulo De 10 por 7 Y luego allí De 10,5 Ah, de 10,5 Sí, perdón Por 7 centímetros Por 7 centímetros Luego acá Ya les marcamos las distancias Como Bueno, es para que ustedes tengan Que sea más parecida a esas medidas Puede hacer la manguita más corta Eso es tema de ustedes También vamos a hablarles Sobre esto que hemos puesto Este Que si lo consiguen Autoadhesivo A esto La goma eva La goma eva Diamantada En este caso no es autoadhesiva Pero no importa Porque con Pegamento Con este pegamento Universal Lo que hacen es Colocarle un poquito de pegamento De este lado Sí Y de este lado Sí, porque Si ustedes ven Acá está abierta Acá está abierta O sea Es apretarla un poquito acá Porque si no se levanta toda Y luego La aseguramos con el cinto Ahora el cinto Lo que les puedo decir Que tiene Yo le hice 8 centímetros De ancho El largo Puede ser de 80 Pero eso Más o menos Corten ustedes 80 90 Ya ven que el talle La cintura Es muy pequeñita Y el moño Es según Como ustedes quieran Si lo quieren chiquito Si quieren que el lacito Cuelgue Si no quieren Para no andar Desperdiciando Y cortando Aquí tenemos El corsage El que va a ir En la otra muñeca Entonces Que es lo mismo Que esto ¿No? Entonces ustedes Después Ponen acá Lo que faltaría Que ustedes Después Le hagan El escote Claro Que acá No está Pero en la parte central Claro Claro Este Esto ustedes Se van a dar cuenta Bueno No le marcamos Acá Eso es Para Para hacer el molde Pero luego Ustedes se dan cuenta Que después Acá Lo miden bien Y también Con una tijera Pequeñita Se lo hacen Lo pueden doblar Así Para hacerse Lo exacto Eso falta Es lo único Que falta ¿Ves cómo es el escote? Bueno Esto Es el corsage ¿Se lo podemos mostrar Para que vean En la botellita? Bueno Ah Y esto Miren Acá también está La coronita ¿Ven? Miren Miren Que lindo queda Ahí ¿Ven? Y lo pegan Es un piquito Hacia arriba Sí Sí Y si es autoadhesivo Bueno Mucho mejor Mucho mejor Ahora ¿Qué hacemos? Cosas así Y acá Esto es lo que les voy a encargar Que se tiene que ver Un poquito Ustedes lo van a ver El cuellito De la De la niña De la muñequita Y acá está Lo que pasa Que si compran autoadhesivo Va a ser mejor Yo estoy haciendo Simplemente una muestra ¿Por qué? Porque es más Maleable O es fácil Para manejar Le sacan La parte de arriba Y ya está Entonces ustedes Después La ajustan acá ¿Está bien? Bueno Entonces esto Otra Ahora la última cosita Que les quiero decir Bueno Dejamos acá La última cosita Que yo les quiero decir Es que todos los vestidos Que yo hago Son solamente Para ustedes O sea Yo no vendo Estas muñecas Que si las vendiera Debiera hacerle Todas las terminaciones Dobladillos Todo lo que Se pueda Este Hacer para esto Entonces yo les sugiero A ustedes Que cuando son Cuando Miren Cuando es tela Rígida Tela Que ustedes la cortan Y ni se nota Ni se va a notar En la mesa Este Es una cosa Ahora cuando es organza Son tela O vamos El famoso raso Se deshilacha mucho Ustedes pueden Si tienen alguna persona Ustedes Pasarle la overlock Esa es una idea Porque Para los vestidos Realmente de dama Los trajes de novia O cualquier traje En esta En estas campanas Y eso Se le hace Ruloté Que no van a hacer eso Pero se los manda A un lugar La modista Hacer Ruloté Para la terminación O sea Todo esto Que ustedes ven Está sin terminación Está cortado Cortado O sea O lo cortan bien Que no se note Que se deshilacha O le hacen una terminación Abajo O a veces Le hemos pegado También alguna cintita Brillante Bueno Acá Para que ustedes vean Le ponemos La friselina ¿Ven? Eso es lo que arma La jala Claro Es lo que arma A veces La friselina Hay ciertas friselinas Que vienen Más armada Otras menos Entonces después También Pasamos a ponerle La otra partecita Que esa sería De cuál ¿No? La de cuál Que es doble Ah Un tema Que no les había dicho Si es de organza O lo que sea Doble La cortamos doble Porque así no queda Muy, muy Muy filita Y que haga este juego Que si ustedes No dan vuelta Van dando vuelta Entonces Este Que haga Esto No es una más larga Ni una más corta Porque ustedes la cortan Junta La van dando vuelta Que haga este movimiento De que se vea Un poquito La de abajo Del otro lado La estiramos Para que Este Haga este juego De dos capas Que se note Que son dos capitas Recuerden que La friselina Es Más chica Que la parte del wall Que tenía Diámetro 22 Y el wall Diámetro 24 Claro Siempre le damos Un centímetro Más A la tela fina Le damos Un centímetro Más Y ahí está el corset Acá tienen Ustedes La muñequita Después ustedes La van estirando Para que tape acá Ustedes Una Estos Después ya lo arman En la mesa ¿No? Porque las faldas Acampanadas Son así Y después El moño Y después El moño ¿No? Acá está la muñequita Esta es la que está Terminada Les estamos Dando Este proyecto En este día Domingo Muy frío De Buenos Aires Y estamos Cerca del mediodía Ya A la tarde Vamos a terminar La novia Bueno Lo que también Quería decirle Que después Se lo vamos A presentar A la novia Con sus niñas También También iluminada Porque esto Esto se ilumina Y ustedes Si van a nuestros Tutoriales Siempre las ilumino Con luces LED Con luces LED Con las velitas Sí Sí Porque no hay otra forma Así que Esperamos que lo hagan Que nos envíen Sus comentarios Y que si les gustó El video De las niñas Del cortejo Nos regalen un me gusta ¿No mami? Sí Eso es lo que esperamos Para esta entrega Tan linda ¿No? Hacía un tiempito Que no hacía Las muñecas Estaba haciendo Otras cosas Así que desde acá Nos despedimos Les enviamos Mucha suerte Si lo hacen Y como siempre Les decimos Hasta luego Amigos Adiós